Este es un podcast de entrevistas por el que van a ir pasando diferentes personas de palos totalmente distintos, pero que tienen algo en común. Una historia. Algo que vale la pena contar, indagar y sobre todo descubrir. Mi nombre es Alan Bustamante y les doy la bienvenida a Stories. 15 segundos y algo más. ¡Gracias!